Música ¿Y qué hacen normalmente, contando? Cantamos, tocamos tonas, tocamos tonos de música, cantamos y nos divertimos. Tu samba, la piriñita, pimenta, pipoca, picaca y pinga. Ay papá, tu samba, la piriñita, pimenta, pipoca, picaca y pinga. Tu samba, la piriñita, pimenta, pipoca, picaca y pinga. Pipoca, no, pipoca no. En que dice pipoca le cantamos esto. No seas preciosa, no seas preciosa. ¿Y es una de las materias favoritas de la escuela? Sí, es mi favorita después de matemática. ¿En casa practican algo ustedes? Yo, yo piano y guitarra. Yo la flauta. Yo la batería. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Durante mucho tiempo estuve buscando material y formas de que los chicos puedan aprender. Y no hace mucho, buscando en internet, encontré en Google un señor con los tubos estos, así, sonriendo. Y nada, como yo estaba aburrido de buscar, no encontraba nada, entré ahí. Y cuando hice click ahí se me abrió un mundo totalmente distinto y genial, donde la gente puede tocar cualquier tipo de música en un ratito. Y no necesariamente tenés que saber ser músico ni saber teoría de la música. Simplemente saber llevarlo con distintos materiales y con los colores, nada, tocan. ¿Cuál es la importancia de las actividades de hoy, esto de que también puedan estar los padres aquí? Y mirá, que vean la actividad y que vean la parte cultural de las escuelas está bueno, está buenísimo. No, 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 no. Va a la semana, todos los días. Tengo una vez por semana, 40 minutos. Y nada, uno tiene que desarrollar la habilidad de que en 40 minutos sea como una semana. Que el chico le quede, aparte. Que lo más importante es que lo disfrute, que pueda entrar y decir. Que se acostumben a entrar y a armar una ronda y que nadie les diga nada. O sea, saben que se tienen que sentar a armar una ronda y agarrar el instrumento que quieran. Y bueno, a ver, calma, empezamos. qué más puedo pedir, nada y después el material hay que buscarlo, hay que rebuscársela todo el tiempo, buscar formas nuevas y las canciones son las canciones de siempre, por lo menos las mías, o sea yo las que canto son mi edad gracias